ay guti estoy bien aburrida guti ay yo también qué días el sábado a las 10 de la mañana y bien aburrido si mira dice bruja venidos a ver qué dicen las noticias a ver qué están diciendo guti qué es eso chiquita están diciendo que dicen que hay algo en el hospital muy extraño que están pasando cosas raras guti dicen como te acuerdas cuando éramos reporteros guti sí 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 pero ya no hicimos reporteros y ya no fuimos criminales bueno pero somos reporteros criminales pero sabes que guti hay luego también cuando fuimos a checar las actividades paranormales te acuerdas guti también así chiquita que que vamos a investigar si quiero ir guti yo también quiero ir guti porque estoy bien aburrida quiero que vayamos a investigar al cabo que ya tenemos dinero ya somos ricos ya podemos hacer loca cara bueno guti vámonos vamos a ver qué onda qué habrá pasado a ello que están tocando la puerta y no sé quién sea y no vamos a ver el sierra le sierra le colicandado pone candado vamos a hacer una investigaciónfeito hay que hay sí 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 vamos a ver Ay, está lloviendo bien fuerte, Guti, con que no me pase como la vez pasada. No, chiquita. A ver, vamos. Y luego, este carrito que está bien chaparrito. Bueno, Guti, pero es deportivo, claro que sí. Claro que sí, se hunde, pero es deportivo. Vamos al hospital, chiquita. Pero, ¿no hay nadie, Guti? Sí podemos entrar, investigar. Yo creo que sí, somos reporteros, tenemos pase. Ah, sí, es cierto. Para investigar. A ver. Buenas. Déjame grabar desde aquí, desde aquí, vamos a ver. Sí, Guti, voy a hacer un reportaje. Sí, miren. Y aquí pueden ver ustedes, aquí, reportando desde tu reportaje. Chicos, estamos aquí reportando desde el hospital de Brookhaven, donde dicen que hay sucesos y cosas extrañas y paranormales. Pero venimos ahora a investigar y a saber si es verdad. Vamos a checar, Guti. Vamos a hacer un tour por el hospital a ver si es cierto lo que están diciendo, que hay cosas extrañas y que hay lugares secretos que Brookhaven, la gente de Brookhaven no sabe. Vente, Guti, acompáñame. Así es, así es. Oye, chiquita, ¿qué es esto que está aquí arriba? ¿Ya viste? Guti. Mira, eso que está ahí, en la esquina, en la pared, arriba. Creo que ahí es, Guti. Es un hueco. Mira, mira, se ve que hay una puerta y se ven unas cosas raras ahí adentro. Mira, mira. A ver, Guti, vamos a poner, vamos a poner la escalera, Guti. Ay, sí, 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 ponla, ponla. Ponle la escalera de... No. No, 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 sale la esta, no, chiquita. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, súbete, súbete. Ahí está, aquí está, listo. Brinca, brinca, brinca. ¿Qué es esto? Ahí está. ¿Qué es esto? Aquí es, Guti. ¿Qué es esto? Toma video, toma video. ¿Qué es esto? Mira, chiquita, el logotipo este, ¿qué es? ¿Qué dice? ¿La agencia? ¿Agencia? ¿Qué está pasando aquí, Guti? ¿Qué es eso? Tenían razón lo que decía la gente de Brookhaven. Sí, yo te sigo, yo te sigo. Vamos a investigarnos por orden, mira. Miren, estamos aquí viendo este lugar tan extraño en la parte superior del hospital. Mira, chiquita, mira, chiquita, una cámara acrogénica. ¿Qué está haciendo una cámara aquí, Guti? Ay. A ver. Danos una señal anual. Cuarto de observación. ¿Qué es esto? ¡Guti! Mira. Voy, 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 voy. Aquí hay alguien. Hay una persona. ¿Qué? Pero está muy rara esa persona. Está como gris, verde. No tenemos cámara fotográfica para tomar fotos. Yo creo que sí, a ver, vamos a ver. Me dice que no, Guti. ¿O sí? A ver. No, no tenemos. No, pero... Con la tableta. Voy a tomar foto con la tableta, Guti. Sí, 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 sí. Ajá. Toma, yo lo estoy grabando. Toma, yo lo estoy grabando. Listo, Guti, ya. Muy bien. A ver qué más hay aquí. ¿Y esto qué es? Una pistola, Guti. Uy, una pistola, chiquita. ¿Y qué dice ahí? ¿Qué es eso? Ah, logotipo de la agencia. Qué extraño. A ver, y acá. ¡Mira, Guti! Uy, cirugía, dice aquí. Aquí hacían cirugía, chiquita. Deja, toma una foto. Aquí hay una jeringa. Mira, dice que lo tomes eso. A ver, primero le voy a tomar una foto, Guti. Sí, 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 porque esa es evidencia. Híjole, nos vamos a ganar todos los premios de los reporteros. Vamos a tomar, a ver, esta. ¿Qué es esto, Guti? Mira. Ya sé, yo también tengo la jeringa. Sí. Ay, perdón, Guti, te piqué. ¿Estás bien? ¿Qué? ¿Qué? Guti. Ay, me siento... Guti. Me siento raro. Perdón, Guti, es que fue un accidente. No sé por qué te piqué con eso. Espero que estés bien, Guti. Y que no estés mal. Me estoy... Ay, no, no, Guti. ¿Qué te hice, Guti? Guti. Guti, responde, Guti. 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 Guti, ¿estás bien, Guti? Guti. Guti. Ay, no sé qué me pasa. Guti. Guti. Guti, ¿qué te está pasando, Guti? Guti, ¿estás bien, Guti? Guti. 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 ¡Ah! 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 ¿Qué le pasa a Guti? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Guty! ¡Tengo que escapar de aquí! ¡Tengo que escapar de aquí! ¡Tengo... ¿Qué le pasó a Guti? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde hay? ¿Dónde hay jeringas aquí? ¡Ah! ¡Cute! ¡Ay, ya se lo voy a meter aquí en los de rayos X! ¡Eh, Guti! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Vetete ahí! ¡Ah! ¡Me quedé encerrada con tu cuerpo! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! ¡Ahí te voy a quedar! ¡Ahí te vas a quedar! ¡Ahí te vas a quedar! ¡Deja por mí! ¡Tes voy por una jeringa! ¡Voy por una jeringa! ¡Voy a buscar una jeringa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡La tengo con esta! ¡Con esta! ¡Me vuelve a salir! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí te pesco! ¡Aquí te pesco! ¡Aquí te pesco! ¡Te voy a dar un pinchazo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ah! ¡¿Qué me he cerrado?! ¡No! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está el pinchazo! ¡Pin! ¡Ah! ¡Ay! Espero que... Espero que eso haya ayudado a una pequeña radiación y una vacuna y espero que estés bien. ¡Gote! ¡Ay! ¡Gote! Espero que no te haya hecho mucho daño con la jeringa que te puse. ¡Ah! ¡Gote! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Gote? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ah! ¿Gote? ¿Qué? ¿Qué fue? ¿Qué me pasó? ¡Oh! Me duele todo el... el cuerpo! ¡Ah! ¿Gote, estás bien? ¿Estás bien, Gote? Sí, chiquita, sí, chiquita, sí, chiquita, sí, sí, estoy bien, pero ¿qué fue lo que me pasó? ¡Gote! ¿Qué fue lo que me pasó? ¡Ah! ¿Qué fue? ¿Qué fue? Es que... Es que por accidente te... te... te pinché con la jeringa, Gote, no sé qué tenía, tenía un virus o algo y... ¡Y te convertiste en un monstruo, Gote! ¿A poco? ¡Ay! Se me está pasando... ¿Estás bien, Gote? Pero yo un monstruo, me convencí en un monstruo... Sí, Gote, te convertiste en un monstruo, Gote, fue horrible, Gote, no, no... Pero no te hice daño, no te lastimé ni nada... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué te respondes? ¿Qué te respondes? Creo que es del... ¿Estás bien? Me desmayé de la... de la... de la emoción... ¡No, no, no! Del miedo, Gote. ¡No, no, chiquita, no! Levántate, levántate, no tengas miedo, ya, ya, estoy bien, No sé qué pasó, no sé qué, pero ya estoy bien... Ya, ya, Gote, ya estoy bien, ya estoy bien, Gote. Solo me desmayé por... ¡Ay, mi cara! ¿Y esa cara? ¿Y esa cara qué...? ¿Qué te duele? ¿Qué sientes? Ya, ya estoy bien, Gote, ya estoy bien. ¡Ay, qué bueno! Es que me desmayé porque pensé que ya te iba a perder, Gote. No, chiquita, no recuerdo nada, no recuerdo nada, pero ya estoy bien. Bueno, Gote, vamos a la casa, ya no quiero hacer nada de esto. Chiquita, pero este reportaje, este reportaje... No, 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 Gote, no, 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 ya no me gustó esto, ya me dio miedo, vámonos. No, estoy un poco mareado, pero ya... No, yo creo que sí estás bien, Gote, yo te di una vacuna. Sí, 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 nada más déjame repongo bien. Necesitaba un poquito de aire fresco. Vamos a la casa, Gote, no pasó nada, todo está bien. Sí, sí, lo bueno es que alcanzamos a grabar algunas cosas y yo creo que con eso tenemos... No, Gote, yo ya no quiero saber nada de ese lugar, no me gustó. Es un lugar, fue un lugar muy peligroso y no sé qué están haciendo ahí, experimentos o no sé. Pero la gente tiene que saber la verdad, chiquita. No, Gote, pero tú quedaste mal. No, ya estoy... Oye, este Drácula, ¿quién es? Es Drácula. A ver, ¿esta es mi casa? Sí, es tu casa. Ah, bueno, al cabo que tú estás bien, ¿no, Gote? Sí, 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 estoy bien. Un poco de lo lindo y no recuerdo nada, pero sí, sí, estoy bien. Bueno, Gote, ¿qué te parece si ya nos vamos a dormir? Bueno, vamos a dormir. Porque ya son las 4 de la mañana. No, es muy tarde. Ay, ya me estás muy suelto. ¿Dónde está la recamara, Gote? Aquí está. O sea, sí perdí la memoria, pero no tanto. Ay, Gote, bueno, vamos a dormirnos, Gote. Vamos a dormirnos, chiquita, vamos ya. Ya es hora. Ay, qué bueno que no pasó nada, Gote, y que todo está bien. Sí, yo creo que todo está bien, ya me siento mejor. Sí, Gote. Sí. Bueno, chiquita. Adiós. Hasta mañanita. Hasta mañana. Bye. Bye. ha ha ha... huffo ha ha... Agh! N- T- T ¡Gracias!